El candidato al Congreso por el Partido Perono por el Cambio, con el número 12, y bueno, uno de los principales directivos en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Raúl. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, lo primero que siempre es interesante es conversar con un colega que se ve metido en esto de la política y que pierde o no pierde objetividad. ¿Qué cosa es lo que tú vas apreciando en el desarrollo de la campaña en general, que ya sabemos que partimos de una desafección un poco de la gente? Y luego, en fin, cómo son las reacciones que va sintiendo Pedro Pablo Kuczynski y su equipo. Bueno, sin ninguna duda no soy objetivo ni parcial, estando claramente participando en uno de los bandos, en este caso en el de PPK. Mira, yo creo que para empezar las encuestas suben y bajan. Los que tenemos cierta edad ya sabemos cómo son las elecciones en el Perú, por lo menos en los últimos 25 años, ¿no es cierto? No hay nada definitivo, todo es impredecible. Yo creo que simplemente hay que hacer lo que hay que hacer. En el caso de PPK creo que tiene un mensaje muy claro, es el que mejor domina el tema de la economía. Y la economía es lo que más preocupa a los peruanos. Ahora veía en un titular de gestión cómo están subiendo los precios. PPK tiene planteamientos concretos y específicos para generar empleo, reactivar la economía y detener esta alza de precios. Y además, el otro factor es el equipo también. Tiene un excelente equipo en economía y también en seguridad, que es el segundo gran problema que preocupa a los peruanos. Yo lo he dicho muchas veces, creo que si a partir del 28 de julio de este año no hay un cambio radical en el manejo de la seguridad, el Perú se va a seguir deslizando por un terreno muy peligroso del cual después es difícil salir. Y yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es transmitir ese mensaje en seguridad. Lo primero que hay que hacer es limpiar a las instituciones encargadas de combatir el delito. La corrupción es el problema número uno de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial. Tenemos un programa Barrio Seguro para que la gente pueda salir tranquila a la calle sin que la asalten o la maten. Creo que todas estas cosas se pueden hacer. Hay ideas, hay equipo, hay propuestas. Y lo que hay que hacer en la campaña electoral es llegar a los electores con estas propuestas. Creo que de eso se trata y comparar las propuestas con la de los otros candidatos. ¿Qué le estaría faltando en la campaña de Perú, Pablo? Porque hay que reconocer que en la campaña anterior, en la del 2011, Perú, Pablo Guchinsky se posicionó como la novedad. Hoy ya no es la novedad, ya postuló una vez. Pero además su discurso, que efectivamente es bueno en términos económicos, no es muy distinto. El personaje sí, pero no es muy distinto de otras propuestas. ¿Qué le está faltando a PPK para volverse a posicionar con otra alternativa que no sea la novedad? Porque esa carta ya le quitaron. Mira, no hay dos campañas iguales nunca. Todas las campañas son distintas. Ahora, que su propuesta sea similar a la de otros no lo creo. O sea, la propuesta de PPK es muchísimo más concreta, específica. Y además, él sabe cómo hacerlo. O sea, otros te pueden proponer mil cosas, pero... Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Fernando. Si tú piensas en Barranquea, por decirte algo, te acuerdas el gas. Piensas en Alan, no sé, su Ministerio de la Juventud. Piensas en... no sé. En Keiko no importa, porque Keiko puede no proponer nada y no pasa nada. Sí, en realidad no propone nada. Pero piensas en PPK y no se logra como materializar una idea. ¿Cuál es la idea fuerza de la campaña PPK? Bueno, en términos económicos es clarísimo. Dice 3 millones de empleos, ¿cómo se crean? Formalizando a las pequeñas y medianas empresas, reactivando la economía, bajando los impuestos, destrabando las inversiones. Este ejemplo que puso en el CADE me parece muy significativo. Hace 5 años había 9 pasos para que se desarrolle un proyecto minero. Hoy día hay 240. En fin, hay que destrabar las inversiones para que haya mucha más inversión y productividad. Inversión en infraestructura, ¿no? En infraestructura, sí. Hay proyectos que están ahí y que no avanzan. Por ejemplo, esta propuesta de crear el Ministerio de Apoyo Regional creo que es muy importante. Hay muchas regiones que reciben muchísimo cano, pero ese dinero muchas veces se desperdicia o simplemente se lo roban, como hemos visto en el caso de Ancash. Si tú tienes una suerte de proinversión en las regiones que ayude a generar los proyectos y a desarrollarlos, eso va a crear dinamismo económico, va a crear empleo y va a generar reactivación. Usted parece muy ahora diserto en estos temas económicos. Nos ha dado cifras, pero se esperaba más bien de usted, o se espera usted propuestas también con cifras y calendarios en temas relativos a la seguridad ciudadana. Nos ha hablado ahora de un cambio radical. Y cuando dio detalles es lucha contra la corrupción, barrio seguro. No parece muy radical eso, ¿no? ¿Qué cosas es lo que verdaderamente pueden hacer en los seis primeros meses que no pudo hacer usted cuando fue Ministro del Interior? Bueno, cuando yo era Ministro del Interior la situación no era como la actual, ¿no es cierto? No habían delitos como la extorsión, el sicariato. La situación no se había deteriorado. Estaba, no era extraordinaria, pero estaba más o menos bajo control. Ahora ya no, ahora ya se descontroló. Bueno, ahora, no son cosas gaseosas ni son cosas que propongan todos. El decir que el principal problema es la corrupción de las instituciones encargadas de perseguir el delito, ¿quién lo dice? Nadie, nadie se atreve. Nadie se atreve. No rellaron, por ejemplo, rellaron. Bueno, no sé si lo dirán, no lo he escuchado, pero nadie se atreve a decir esto, que es lo más importante. ¿Qué medidas? Primero, limpiar a la policía como se hizo en Colombia en los años 90. ¿Cómo limpiar el Poder Judicial y la Fiscalía? Cambiando al Consejo Nacional de la Magistratura, que hemos visto que ha fracasado completamente por este tipo de composición que tiene. ¿Y cómo lo cambias? Con un cambio constitucional. Con un cambio constitucional. Con un cambio constitucional, que se puede hacer rapidísimo. En este gobierno se han hecho cambios constitucionales que han funcionado muy rápido. Y de esa manera tú puedes limpiar de manera democrática la Fiscalía y el Poder Judicial. Es decir, no interviniéndolo mano militar, sino con un cambio en el Consejo que tenga personas adecuadas, honestas y capaces. El Consejo de la Magistratura, para que el público lo entienda, es quien elige a jueces y fiscales y quien eventualmente lo sanciona. Si este organismo no funciona, obviamente tenemos un grado de corrupción que hay. Entonces, si tú limpias la policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, la policía va a detener a los delincuentes y el Poder Judicial lo va a sancionar. En el programa Barrio Seguro, por ejemplo, ahora tenemos enormes unidades. Hay miles de patrulleros. ¿Dónde están esos patrulleros? En enormes unidades que atienden todo y nada. Eso tiene que estar en las comisarías. Tiene que estar en las comisarías. Y tenemos que tener una policía comunitaria cercana a la población. No una policía militarizada como la que tenemos ahora. La policía está copiada exactamente al mismo nivel que el ejército. 16 grados, cosas que no tienen sentido. Lo que necesitamos es una policía cercana a la gente. Todas estas cosas se pueden hacer. No se requiere gran ciencia. Sin embargo, los diferentes gobiernos han pretendido usar la policía y el Ministerio del Interior en función de sus intereses particulares. Y esa es una diferencia sustancial. Si tú quieres poner vigilancia en la casa de López Meneses, tienes que tener mandos policiales adictos y obsecuentes. Que no sean adecuados. Bueno, eso tiene que cambiar. Y eso se hace con la gente adecuada. Y tenemos el mejor equipo. Otro aspecto importante es, digamos, la confianza que puede suscitar Pedro Pablo Kuczynski en los fueros internacionales. Y fundamentalmente en esta correlación de fuerzas justamente de la economía mundial. Donde las cosas de todas formas no solamente están complicadas, sino que continuarán complicándose seriamente. Una de las cosas que se dice, pues, es que en general en una campaña electoral hoy día en cualquier país de América Latina, insistir en que van a haber milagros es una cosa equivocada. ¿No es cierto? Y por otro lado, insistir en que se pueden hacer las cosas prescindiendo de todo este horizonte y todo este panorama y las relaciones que se requieren, también constituye un error. ¿Qué grado de confianza podemos tener entonces en el impacto que tenga o pueda causar la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, ese aspecto, como tú bien lo has hecho notar, Raúl, Pedro Pablo, es el que mayor confianza daría a cualquier inversionista internacional. Por la sencilla razón de que es un hombre que conoce, que se ha movido en ese ambiente durante años y décadas y que ya hemos visto en las encuestas que se hacen, que han sido publicadas en gestión. Digamos, el 91% confía en que PPK haría una buena política económica, que no haría ninguna tontería y que más bien destrabaría todas las inversiones que están trabadas en los últimos años. Entonces, creo que ese es un elemento muy importante, la confianza que hay en la capacidad de PPK para hacer mover la economía y en que no van a haber aventuras ni cosas extrañas que puedan realmente sacarnos de un camino adecuado. ¿Bajar el IGB en 3% es una aventura? No, no es. ¿Es un riesgo que se está tomando? No es una aventura porque se hace secuencialmente 1% por año y por lo que dicen las experiencias, una de las trabas que hay para formalizar a los informales es que el nivel de los impuestos no incentiva la formalización. La otra propuesta es 10 por 10, 10% de impuesto a la renta por 10 años a las pequeñas y medianas empresas que se formalicen. Eso te ayuda a incorporarlas al sistema legal y a crear empleo de calidad, que es lo que no existe en el Perú. O sea, en el Perú, si tú dices, la tasa de desempleo oficial no es muy alta, pero su empleo es enorme, monstruoso, más alto que casi todos los países de América Latina. Entonces, lo que se trata es de crear empleo de calidad. Otra de las propuestas de PPK es el seguro de desempleo, por ejemplo. Y temas como los de la Unión Civil, donde ha habido marchas y contramarchas, ¿no les han restado un voto joven importante? Mira, no lo sé si restan o no restan, pero está clarísimo que estamos a favor de la Unión Civil y, de hecho, Carlos Bruss es un candidato al Congreso. ¿Cómo la propone Carlos Bruss? ¿No Marta Chávez? No, no, como la propone Carlos Bruss. Creo que eso está fuera de discusión y todo el mundo respeta eso. Hay que ser tolerantes, ¿no? Sería paradójico que se puedan casar los PPK y así que no se puedan casar los medios, digamos. Bueno, una última cuestión. El candidato Fernando Rospilosi, a ver, ¿qué cosa se propone hacer de ser elegido? Hemos hablado de un punto clave, tú lo has señalado bien, que es el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura en consecuencia. Pero otra de las instituciones que está realmente muy débil y es desconcertante y es probable que en este periodo tengamos una vez más un Congreso variopinto, es precisamente el Poder Legislativo, donde efectivamente necesitamos gente también de primera. Sí, mira, la primera propuesta de las 10 medidas que ha planteado PPK en su plan de emergencia es la refundación de la policía, que incluye la limpieza y reentrenamiento de la policía. Eso requiere una medida legislativa especial, porque tú no puedes sacar a los corruptos y después que venga el Poder Judicial y te lo devuelvan. Y requiere un consenso político que hay que trabajar en el Congreso, como se hizo en Colombia. Políticos, empresarios, sociedad civil, porque de lo contrario esto se convierte en un caos en manejado. Estamos realmente bajo ese gran problema. Aquí no hay ideología posible, simplemente puede ser víctima. Y yo creo que si esto se hace adecuadamente va a haber el respaldo para limpiar la policía y el Poder Judicial y la Fiscalía, porque realmente la sociedad está muy complicada con el aumento de la delincuencia. Entonces creo que va a ser muy difícil que se opongan. Y estas medidas, la limpieza de la policía, del Poder Judicial y la Fiscalía, el cambio del Consejo Nacional de la Magistratura, creo que son medidas legislativas que hay que empujar desde el principio. Y como digo, son las primeras en los planteamientos de PPK para el primer día de su gobierno. Las primeras cosas que hay que proponer al Congreso y empujarlas para que funcionen rápido. No se puede esperar dos años para empezar a trabajar en materia de seguridad. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Fernando Refilese y además a la mejor de las huertes, claro. Muchas gracias a ustedes. Este es el canal número 12 en la lista por Lima, ¿no? Gracias, Fernando.